Estados Unidos ha pedido al gobierno salvadoreño la extradición de 15 peligrosos pandilleros de la temida Mara Salvatrucha que han cometido crímenes en esa nación. Sin embargo, hasta ahora, El Salvador no ha dado muestras claras de cumplir el protocolo de extradición. Hoy se rompe el pacto, ¿verdad? Esto traerá consecuencias a la relación Estados Unidos con El Salvador, por supuesto, ¿verdad? La lista la encabeza Eliú Melgar Tías, alias El Blue, quien enfrenta cargos en una corte de Virginia por terrorismo. La justicia salvadoreña tiene hasta septiembre de este año para responder si darán luz verde o no a la extradición del Blue y de otros pandilleros. Aquí hay como dos especulaciones básicas, ¿verdad? Uno, no lo extraditan porque él sabe mucho de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas. Eso es lo que más uno ve aquí en el ambiente, porque ya tienen ratos que debieron haberlo mandado. La justicia norteamericana ha pedido desde hace varios meses a El Salvador cumplir el tratado de extradición para juzgar por terrorismo al Blue y a otros 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha. Extrañamente, El Salvador no ha respondido a la petición. Aquí no se cumple con las leyes, ni las nacionales ni las internacionales. Aquí el Estado de Derecho se perdió. A partir del primero de mayo se perdió la democracia. Los pandilleros reclamados guardan prisión en este país por diversos delitos. En Estados Unidos enfrentan cargos federales por crimen organizado, tráfico de drogas y armas. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV.